La camiseta azul y oro a franjas verticales es el emblema de los hinchas. Quienes se la pongan deben transpirarla dentro del campo de juego. Quienes caminan por las calles rosarinas la lucen con orgullo. Lejos, en el tiempo, quedaron el rojo y blanco a cuadros, nuestros primeros colores de 1889. También el azul y blanco de 1903. Hasta 1976, las casacas de piqué azules y amarillas invadieron la ciudad y festejaron los primeros campeonatos. Con cuellos redondos o con escote en B, con la más amplia variedad de diseños, con publicidades lindas y no tanto, con distintas tonalidades en los azules y amarillos, todas han quedado en el recuerdo de los fanáticos de la Academia Rosarina. La nueva era de la indumentaria deportiva llegaría a Rosario Central en 1977, con una camiseta bellísima para la época, fabricada por la firma alemana Adidas, creada por los hermanos Adolf y Radolf Dassler a comienzos de la década de 1920. Se separaron y Raddy fundó Puma en 1948 y Addy la marca de las tres tiras en 1949. Con diseños sobrios, en tonalidades totalmente azules, amarillas y también blancas, una camiseta amarilla con líneas azules muy delgadas de 1978, una también amarilla con apliques que pasaban por debajo de las axilas y subían por el hombro, y la tradicional, a bastones azules y oro, solo con el logotipo de la empresa en el costado superior derecho, la pluma, todavía hay quienes conservan estas reliquias, las más buscadas por los coleccionistas auriazules. Edgardo Bausa, Lalo Vacas, El Loro Gaitán y Omar Palma fueron algunos de los ilustres futbolistas que la lucieron y festejaron con el recordado equipo de la Sinfónica, el tercer campeonato en la rica historia del club allá por 1980. Vale aclarar que esta camiseta lucía limpia de empresas patrocinantes que llegarían a la brevedad al deficitario fútbol argentino. En 1983, la empresa brasileña Topper, fundada en San Pablo en 1975, arribaría a Rosario Central. El escudo se instalaría en el lado superior derecho y el logotipo de la marca, la T, en el izquierdo. La firma permaneció por casi una década, marcando todo una época, sufriendo con el descenso de 1984 y gozando con la gloria del campeonato 1986-87. El Pichi Escudero, el Pato Gasparini, Juan Antonio Pizzi fueron algunos de los exponentes del mejor fútbol que la vistieron. Las marcas Topper Argentina y Brasileña tienen un origen común, pero desde hace casi 30 años siguieron caminos separados. En 2007, Sao Paulo Alpargatas, dueña de la Topper brasileña, compró el 60% de las acciones de Alpargatas en la Argentina e inició el camino hacia su reunificación. El tiempo de los sponsors arribaría en 1985. La firma de motocicletas Zanella, que causó furor en los años 80, sería la primera en llegar a Rosario Central, permaneciendo hasta 1992, salvo un brevísimo lapso en 1986 que se cambió por la marca de electrodomésticos Grundig Macrini. Vale recordar que Topper sacó en 1989, con motivo del centenario de la institución, una casaca que llevaba en sus espaldas la inscripción 100 años. Y hubo una alternativa color blanco con una raya azul y una amarilla que salían de ambas mangas y terminaban en el pecho. El año 1992 sería de renovación total en Rosario Central. Con el arribo al gobierno del club de la agrupación RC2000, llegarían la firma Ulsport, fundada en 1948, para vestir a la primera división y General Paz como sponsor. La compañía de seguros Rosarina extendería su vínculo hasta 1998. Mucho más breve sería la permanencia de la empresa alemana, que en 1993 sería reemplazada por la prestigiosa marca brasileña Penalty, iniciada en San Pablo en 1970. En una época de vacas flacas en el aspecto deportivo, se recuerda a José Luis Puma Rodríguez como el más destacado de nuestros futbolistas que vistieran estas dos camisetas. Ambas marcas impusieron sus estilos, respetando los colores tradicionales y diseños, e innovaron con cuellos acordonados o con botones. Incluso Penalty lanzó una camiseta titular con cuello blanco y su versión mangas largas con los puños blancos. Antes, Ulsport había promovido dos alternativas, una blanca y una amarilla, que fueron utilizadas muy poco. Y también una que decía ultra canalla, que se usó un solo partido. Una época dorada en materia de indumentaria llegó en 1995, marcada por la obtención de la Copa con Mebol tras una épica final con una hazaña nunca antes vista. La empresa francesa Lecoque Sportif, que en el Campeonato Mundial de Fútbol 1986 en México había vestido a la selección argentina, llegó a Rosario Central. Traducida en castellano como El Gallo Deportivo, la empresa de indumentaria deportiva fundada en 1882 estuvo vinculada con Central hasta 1998. Puede considerársela como la más creativa que haya pasado por el club. Por ejemplo, sacó una casaca con triangulitos en degradé que se usó un solo partido en 1997 ante Deportivo Español y fue descartada para seguir siendo utilizada bajo el argumento que el modelo no era atrayente para la vista y se perdían mucho los colores. Y fue a la que mejor le fue con la impactante cifra de más de un millón de camisetas vendidas. Puede considerarse a Omar Palma y al Polilla da Silva como los mejores modelos de aquellos tiempos. Volviendo al tema de los patrocinadores, desde el segundo semestre de 1998 la camiseta de Central llevó el auspicio de otra empresa de nuestra ciudad, Cable Hogar. Antes de irse y ante el cambio de publicidad, Lecoq implementó un desagradable parche blanco para reemplazar General Paz por la empresa televisiva. Otra rareza es que la camiseta del parche siguió estando por un par de partidos pero ya no era fabricada por Lecoq, sino que era un modelo idéntico sublimado, vaya uno a saber por quién confeccionado. La próxima nueva casaca fue presentada con la fabricación de la ropa de Umbro, compañía que fue fundada en 1910 en Chiddle, Gran Manchester. La prestigiosa marca inglesa se atrevió al cambio y presentó un modelo con franjas muy anchas de 15 centímetros y el escudo de Rosario Central en el medio. Resistida por muchísimos hinchas, sacó otro modelo más cercano al tradicional para jugar los partidos de la Copa Libertadores de América. Otra época de oro en la materia llegó a central en septiembre del año 2000. Puma se encargó de fabricar la indumentaria deportiva. La camiseta oficial retornó a su clásico diseño y en el sector derecho del pecho se instauró el monumento a la bandera y la inscripción 19 de diciembre de 1971. Con una gran calidad en su tela, casacas alternativas en blanco, azul y amarillo, Puma permaneció durante seis años, en tiempos en que nuestros primeros equipos participaban en todas las competiciones sudamericanas. en el segundo semestre de 2002 se incorporó como oficiante la empresa de turismo Transatlántica. En 2005 la camiseta canalla fue patrocinada por Frigoríficos Paladini. A partir de mayo de 2006 Rosario Central firmó contrato con Capa nacida en Torino en 1916. La marca italiana que estaría hasta 2009 incorporó a mediados de 2007 una edición con el canalla, una creación del genial negro Fontana Rosa. En 2009 como curiosidad se usó una camiseta amarilla genérica a la que se le aplicó la propaganda y el escudo hasta la presentación del modelo titular. Desde el primero de julio de ese año Puma volvió a hacerse cargo de la indumentaria de Rosario Central pero no fue lo mismo que en la etapa anterior de la empresa alemana. En septiembre de ese año el sponsor principal pasó a ser Inge Concert empresa constructora europea que promociona su proyecto en Rosario llamado Ciudad Rivera. La firma brasileña Olympicus nacida en 1975 diseñó dos modelos cuando llegó a mediados de 2012 la tradicional a bastones verticales con el escudo en el medio y el canalla de Fontana Rosa pasó atrás. La alternativa emula la casaca de 1903 se divide en cuatro cuadrados azules y blancas y muestra al viejo escudo. luego agregó una edición limitada color azul sin el canalla que desapareció misteriosamente. En julio de 2013 ya en la primera división la marca de los tres aros presentó un nuevo modelo con el escudo en el lado izquierdo y la camiseta alternativa pasó a ser color blanco. como rarezas se pueden mencionar las camisetas que se usaron sin publicidad en medio de transiciones por ejemplo un sport titular 1992 después le colocarían general paz la puma 2002 2003 en la que se cambió transatlántica por cable hogar la puma 2005 en el partido de ida de la copa sudamericana en el paso de transatlántica a paladini la color naranja puma alternativa la puma de garras amarilla y las dos camisas puma la blanca del año 2002 2003 y la azul del año 2005 como hecho anecdótico cuenta la historia que allá por el año 1996 una camiseta de rosario central le coque sportif dio dos vueltas olímpicas en la primera división de en José León Suárez Buenos Aires los dirigentes del club central Ballester no tenían camisetas y uno de sus directivos tuvo la genialidad de pedirle al escribano Vesco quien obsequió una utilería entera RACES de la primavera